que tal muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más del canal hoy quiero hablarles de algo que se anuncia en todos los medios, en todas las redes todo el mundo habla de ello pero muy pocos entienden que carajos es perdón por la expresión pero es así que es el halving de bitcoin, en que consiste, para que sirve, por que debo conocer su información y que representa para el precio, para el estado de todas las criptomonedas entonces en este video voy a explicarles de que va el halving, para que sirve y como se convierte en una excusa o en uno justificante o en una narrativa mejor si se quiere para enredar a todo el mundo con el tema del precio cuando uno entiende y conoce la información de que es lo que está pasando no es tan fácil de engañar, no es tan fácil de enredar y conociendo la información es que nos hacemos libres por eso hay un adagio que dice la información os hará libres el objetivo principal de este video es mostrarle a usted que es el halving por qué es importante y por qué no debemos permitir que sea un instrumento de manipulación y de desinformación en toda la comunidad cripto sin más preámbulos, antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle ese feel like que tanto le ayuda al canal para seguir creciendo y para que esta comunidad pueda seguir accediendo una información de valor, entonces entremos a fondo como les decía primero hay que entender esto solo van a existir 21 millones de Bitcoin como lo vemos aquí dentro de CoinMarketCap eso muy poca gente lo entiende y hay que ver por qué es importante decirlo y por qué es importante tenerlo claro no es infinito el Bitcoin es finito 21 millones de unidades de Bitcoin ni uno más en este momento ya se han minado o se han creado 19.686.975 Bitcoin ese es el actual supply ahora ese supply no está todo disponible en un exchange para ir a ser comprado y eso también hay que tenerlo muy en cuenta el real valor líquido de Bitcoin que hay en los exchanges entre todos los exchanges y entre todos los puntos donde uno pudiera comprar Bitcoin con Tether por ejemplo no supera el millón de Bitcoins no lo hay por eso es un bien escaso por eso se convirtió en un almacén de valor y aquí es muy importante tener algo en cuenta este es el market cap que tiene en este momento Bitcoin no ha sido el market cap más grande que existe si vemos por market cap en toda su historia hemos tenido periodos de 1.4 trillones de dólares el más alto que había registrado antes era de 1.23 en el 2021 y quiero que se den cuenta como en este instante ya se superó el market cap total de solo Bitcoin en toda su historia o sea ya el all time high ya se superó este market cap ya ya fue superado esto no lo había visto por eso les dije que era más alto en la historia pero este ya es el más alto 1.4 trillones de dólares entonces ¿por qué les doy estos fundamentales? ya lo van a entender aquí vemos que el volumen de cada 24 horas de transacciones en Bitcoin está llegando casi a los 50 millones de dólares y su market cap el volumen de market cap de 24 horas ha tenido un aumento del 3.96% entonces con estos fundamentales vamos a entender todo lo que vamos a recorrer en el video a partir de este momento entonces ¿qué es el halving de Bitcoin? entonces simplemente tenemos que entender que en 11 horas 59 minutos esto no primero entendamos que el halving no es cada 4 años eso está mal informado el halving se produce cada vez que se llega a un número limitado de bloques como lo vamos a ver aquí el halving que es la reducción a la mitad de Bitcoin en la compensación al minero que lo está minando valga la redundancia entonces en este video que se los dejo en la descripción del video ustedes pueden ver pero la reducción a la mitad de Bitcoin es un evento preprogramado que reduce la recompensa otorgada a los mineros criptográficos a la mitad aproximadamente cada 4 años esta reducción es esencial porque garantiza el suministro de Bitcoin se mantenga bajo control y evita la inflación ustedes saben que la inflación puede alterar el precio de Bitcoin por eso se hace de esta manera la reducción de las recompensas mineras significa que se espera que la demanda de Bitcoin aumente y es probable que su valor aumente en su respuesta o sea, este mecanismo diseñado por Satoshi Nakamoto está orientado a que el precio de Bitcoin suba después de que se haga un halving y esto se prevé que ocurre cada 210 mil bloques aproximadamente aproximadamente se da cada casi 4 años pero puede darse antes si hay más movimiento si hay más transacciones más compras más ventas esto puede ser en menos de 4 años y la reducción a la mitad más reciente ocurrió en mayo del 2020 reduciendo la recompensa de 12.5 Bitcoins por minar un bloque a 6.5 6.25 por bloque la reducción a la mitad de Bitcoin juega un papel crucial en la viabilidad a largo plazo y la escasez de Bitcoin entonces aquí es cuando podemos ver una mirada de cuando empezó el primer slice que fue en noviembre el 28 de noviembre del 2012 fue la primera reducción a la mitad que cortó al 50% de Bitcoin la recompensa a los mineros pasando de 50 Bitcoins por minar un bloque a 25 en aquel entonces miren el precio estaba en apenas 12 dólares con 20 centavos y se redujo a la mitad la recompensa entonces ya no se recibían 50 Bitcoins sino 25 en el 2012 entonces en los meses posteriores a la primera reducción a la mitad de 2012 la red de la tasa de hash y la dificultad disminuyó a medida que los mineros menos rentables apagaron las máquinas para reducir los costos esto también sirve como un filtro para ir reduciendo los mineros que no son eficientes se dan cuenta porque está muy bien pensado el halving sin embargo a principios del 2013 Bitcoin inició su primera gran corrida de toros pasando de 13 dólares a 1000 dólares para fin de año los temores de capitulaciones de los mineros se demostraron en gran medida infundados la red avanzó y la comunidad de Bitcoin aprendió una lección temprana los halvings o reducciones a la mitad son alcistas para la red de Bitcoin entonces mire que esto se está dando desde el 2012 ahora el 9 de julio del 2016 vino el segundo slide con un precio de Bitcoin de 640 dólares si ustedes se dan cuenta en 4 años el precio pasó de 12 a 640 dólares aquí se redujo la recompensa de 25 dólares a 12.5 Bitcoin ya luego tuvo una corrida en que su precio llegó a 20.000 dólares ya ahora aquí venimos en mayo 11 del 2020 y con un Bitcoin a 8.605 miren los precios como han subido en cada halving entonces para que usted tenga una una visión de la historia el que no conoce la historia está condenado a repetirla pasamos de 640 dólares en 2016 a 8.605 dólares en 2020 y aquí la recompensa se reduce a 6.25 Bitcoin por bloque y llegamos al 2024 que es en el momento actual que el precio de Bitcoin estuvo en 25.764 dólares en septiembre 7 del 2023 y la recompensa de minado va a pasar a la mitad entonces aquí es cuando empezamos a ver los fundamentales de los que yo les he hablado que se consiguen a través de trading diferente y esto es quizás lo que más ha impactado al precio y lo va a seguir impactando de aquí en adelante o sea esto ya cambió el precio y la manipulación del precio en el resto de su historia quiero que miren esto voy a quitar la línea rosada que corresponde al fondo de inversión de greyscale un momento y ya lo coloco de nuevo para explicar esto los los ETFs de bitcoin fueron aprobados el 11 de enero del 2024 y estos son los indicadores de los ETFs que fueron aprobados greyscale con el ticker gbtsc imbesco btco blarrock evit banek hold fidelity fbts valquiria b triple r art investment el de katigood ar kb franklin templeton ezbc bitwise y with wisdom ya entonces tengan presente esto mire el 11 de enero entre estos fondos compraron más de 600 mil bitcoins en un día y miren lo que han venido haciendo el día 2 el día 3 o sea el 16 el 17 de enero se dan cuenta que esto no ha hecho sino subir cada día se está comprando bitcoin por parte de los ganadores o los tenedores de este etf ustedes han visto que esta línea gris baje aquí bajó pero se mantuvo por encima de su inicial si aquí este es como el pico más alto en el que en ese día se compraron 843 mil 513 bitcoin entonces por eso les decía yo al comienzo que este es un momento que ya no se va a volver a repetir entiendan que el bitcoin ya está siendo manipulado orquestado y sobre todo controlado esto es control aquí lo que estamos hablando es control y está siendo controlado por estos fondos de inversión de estados unidos lo único que les está haciendo un poquitico pero poquitico de contrapeso es hong kong que le aprobaron sus ctfs hace uno o dos días ya les doy la fecha exacta pero de resto estas empresas son las que están controlando el precio de bitcoin control por eso lo remarco entre comillas control si seguimos viendo esto no ha hecho más que que subir y aquí que hubo un pequeño descenso con respecto a este 843.000 bitcoins se compraron en ese día por parte de todos los fondos y en este momento 837.000 bitcoins el 18 de abril el día de ayer entonces desen cuenta que mientras que los fondos sigan comprando van a controlar el precio de bitcoin y a ellos no les conviene que el precio de bitcoin caiga más de un 30 40% a lo sumo ya a lo sumo o sea eso sería exagerado ¿por qué? porque ellos no están comprando bitcoin con su dinero lo están comprando con el dinero de todos sus inversores ¿ustedes creen que todas estas empresas tienen esa liquidez? no es la liquidez de todos sus inversores del fondo BlackRock no maneja ese presupuesto que tiene con plata de ellos es dinero de todos sus inversores y son inversores institucionales o sea es gente de mucho dinero hay empresas hay fondos de inversión fondos de pensión hay multinacionales hay personas privadas también ¿si? pero son magnates hay petroleros hay gente de mucho mucho poder adquisitivo pero no es dinero de BlackRock es dinero de todos sus inversores entonces ¿qué va a pasar cuando un inversor ve que su inversión cae un 30%? pues va a saltar la alarma y va a coger el teléfono y va a llamar a BlackRock oiga ¿qué está pasando? entonces a partir de este momento del 11 de enero Bitcoin ya entró ya fue domada hagan de cuenta que era un caballo salvaje que saltaba por por todas partes que corría por donde se le daba la gana ahora ya no ya se le montó encima un vaquero que lo controló y ya no le va a dejar dar más saltos de un 30% hacia arriba y hacia abajo porque a ellos no les conviene generar pánico institucional pánico en los inversores ni nada de eso solo les conviene bajar el precio máximo a un 30% para comprar lo más barato posible y volver a subir y a estar jugando también y controlando también el mercado de futuros por eso les reitero desde mi punto de vista entrar en futuros es entrar en un casino si usted es apostador pues tenga lo claro tenga lo claro que lo están que lo están pulseando y que le van a robar todo lo que tengan ellos son los que controlan cuánto sube y cuánto baja por lo tanto están controlando las liquidaciones de futuros a la baja y al alza tenga eso absolutamente claro y si usted es un apostador y no entiende esto está en el lugar equivocado ahora miremos esto activo por un momento la línea de grayscale y desencuentra como grayscale empieza a vender miren lo que ha vendido grayscale el primer día vendió 621 mil bitcoins pero el mercado compró 639 mil bitcoins el segundo día vendió 619 mil pero el mercado compró 651 mil de tal manera que el que les ha estado vendiendo el bitcoin que estos fondos han estado comprando ha sido grayscale grayscale creó una especie de figura de bitcoin ETF en la cual mucha gente empezó a invertir pero ¿por qué está vendiendo grayscale? muchos dirán pero si ya tiene la ventaja competitiva que es tener más bitcoin que todos los fondos ¿por qué lo vende? porque ellos tienen unas condiciones que no pueden sostener y que al inversor no le convienen al inversor se le está cobrando un 10% de comisión por estos activos que tienen en bitcoin dentro de grayscale pero blackrock le está cobrando a sus inversores el 0.2% de comisión usted siendo inversionista ¿en dónde estaría? ¿en grayscale? o se buscaría otro fondo que le cobre menos de ese 10% por eso se estaba vendiendo bitcoin dentro de grayscale pero es toda una estrategia y es una estrategia orquestada con los otros fondos entre ellos se colaboran o sea aquí entendamos que tanto la SEC ha facilitado para que solo las empresas norteamericanas se beneficien de esto y controlen el mercado aquí no estamos hablando de nada más todo se está orquestando y manipulando para que solo Estados Unidos y sus empresas se beneficien de esto por eso el ataque a Binance por eso el ataque a los exchanges que no son norteamericanos ahí simulan que también atacan a Coinbase esto es una simulación estúpida que nadie se cree porque Coinbase es el exchange que les está manejando el bitcoin o les está sirviendo de broker a todos estos exchanges ustedes creen que BlackRock va a permitir que la SEC siga atacando a Coinbase eso es estúpido por eso les digo que estos son fundamentales que si usted entiende si usted conoce no va a caer en ellos entonces desen cuenta que aquí en el 18 de abril Grayscale vendió 306.399 bitcoins pero el mercado o sea estos ETFs compraron 837.128 bitcoins entonces comprendase aquí que esto es una manipulación de control absoluto de bitcoin este es un caballo salvaje que ya fue domado ya fue domado bitcoin y aquí para abajo empezamos a entender todo esto con mayor detalle yo lo invito a que pues conozca trading diferente no porque lo esté vendiendo este no es un video pago a mi nada no me está pagando trading diferente sino porque es de los pocos lugares donde yo encontré la información tal cual fidedigna para que usted vaya la consulte y no trague entero no se deje meter los dedos en la boca como a un niño pequeño y entienda cómo está funcionando esto ahora si entramos en el más importante indicador que para mí me parece de trading diferente y no lo he visto en ningún otro lado por eso se los traigo aquí es un indicador de pago solo si usted paga su cuenta lo va a poder acceder pero es que gráficamente usted va a poder ver los halvings miren lo que les acabo de decir hace un momento con palabras pero mírenlo gráficamente esta línea naranja que usted ve aquí y que la ve resaltada acá espérenme yo le pongo aquí mejor el nombre para que usted no se pierda eso aquí ya tenemos en pantalla esa línea naranja es el costo de minado por un BTC minar un BTC en este momento tiene un costo de 34.240 dólares hagan de cuentas es el costo operativo ahí está lo que es la energía la infraestructura el arriendo de la bodega donde esté en la granja de minado el internet la nómina etcétera etcétera costo de producción tenga presente esto porque eso es el costo operativo que tienen las empresas cualquier empresa tiene unos costos operativos unos costos de producción entonces minar un BTC en este instante hoy 19 de abril tiene un costo de 34.240 dólares y quiero que vean en el halving anterior como estábamos el costo de producción de minar un BTC era de 6.150 dólares después del halving mire para donde se trepó 10.510 dólares después del halving y lo máximo que bajó fue aquí 8.533 dólares entonces si ustedes se dan cuenta esto es lo más importante que hay que tener en cuenta el costo de producción de minado de un BTC en el halving anterior 6.430 y luego del halving prácticamente se duplicó entonces si tenemos en cuenta los halvings anteriores que usted vea que esto está mire el halving anterior el costo de producción de un BTC era de 424 dólares después del halving pasó a 813 dólares díganme si en algún momento de la historia usted ha vuelto a ver un costo de producción de 435 dólares y el primero el costo de producción de un BTC en 200 dólares ¿ha vuelto a ver usted un costo de producción de BTC en 200 dólares? no, no existe y cuando entendemos esto entendemos que cuando se reduce la recompensa del bloque de BTC o a la mitad el precio de producir ese BTC se duplica esto es lo más importante de este video si usted comprende esto en este video me doy por bien servido y voy a sentir que este video hacerlo valió la pena comprendase esto y lo voy a repetir por última vez el costo de producción de un BTC antes del Halving 203 en 2014 mire al reducirse el costo el costo no la recompensa de minar un BTC a la mitad el precio el costo de producción aumenta se duplica ya es directamente proporcional entonces cuando entendemos esto y como se los dije aquí nos va mostrando trading diferente los hechos significativos más importantes nos muestra cuando fue aprobado el ETF para Hong Kong y esto es un factor determinante en el costo de producción aquí están los ETFs que le fueron aprobados a todos los fondos que ya vimos y el único hecho significativo que ha pasado después del 11 de enero en materia al precio de Bitcoin es este la aprobación del ETF en Hong Kong a estas empresas Harvest Global Investment China Asset Management Husky Ambosera Asset Management y es lo único que puede hacerle algo un pequeño contrapeso a lo que está haciendo Estados Unidos con sus fondos de inversión ya entonces cuando entendemos este fundamental entendemos que el precio ya no va a poder caer más de un 30 40% a lo sumo porque no les conviene a estos fondos de inversión un fondo de inversión no puede tener un activo que tenga un riesgo de caída de más de un 30% y si lo vemos ya en detalle entonces mire quitamos aquí el 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 costo de minado y ampliamos un poco nuestra gráfica aquí podemos ver estamos en temporalidad de una semana de un día perdón esto es de un día vamos a ver la caída más significativa que ha tenido Bitcoin en en el último tiempo este es un 77% ya no vamos a ver caídas de un 77% si esto hay que tenerlo absolutamente claro caídas de este o movimientos de este de este rango ya no van a volver a existir en Bitcoin porque sencillamente el costo de producción o de minado de un Bitcoin no lo va a permitir los mineros no van a permitir producir Bitcoin a pérdida y lo hemos visto aquí en la línea de tiempo desen cuenta que la línea del costo de producción no lo muestra por eso les digo que este es un indicador que usted no va a ver en ninguna otra parte y es fundamental hagan de cuenta el costo de producir un vehículo usted nunca va a ver en en el mercado un vehículo por debajo del costo de producción porque sería trabajar a pérdida y los mineros que hacen pues si el precio de Bitcoin llega a caer guardan sus Bitcoins y esperan a que haya precios donde les dé utilidad así de simple pero también hay que tener en cuenta lo siguiente BlackRock y los principales fondos de inversión ya tienen el control de las 5 empresas de minería más de Bitcoin más grandes que existen por lo tanto ellos van a comprar todo el Bitcoin que sea minado por estas empresas por eso yo les digo desde el comienzo Bitcoin ya fue domado Bitcoin era un caballo salvaje que hacía lo que se le daba la gana pero ya se le montó el mejor vaquero encima y controló ese caballo y lo están controlando con el precio y con el minado y controlando el costo de producción de minar cada bloque de Bitcoin ellos ya entraron a controlar ese caballo y a ese caballo va a hacer lo que ellos les digan entonces no se dejen meter temor no se dejen llenar de miedo el corazón Bitcoin no va a volver a tener una caída de un 70% de aquí en adelante máximo un 30% y con eso lo único que están haciendo es lo que nos muestra este indicador del mapa de liquidación que también lo encontramos dentro de Trading Diferente nos va a mostrar cómo están liquidando bobos idiotas útiles en el sistema que eso también lo controlan los fondos de inversión porque ellos también controlan el mercado de futuros entonces desen cuenta que estas caídas que ellos provocan son artificiales y tienen dos objetivos principales el primero pelar a los bobos del mercado de futuros hacen dinero muchísimo dinero ahí con ese dinero vienen y compran más Bitcoin aquí entonces pelan en futuros y el mercado futuro les da el dinero para venir y comprar aquí lo más barato que puedan bajan el precio desen cuenta aquí cuánto bajaron el precio esto fue antes de esto fue miren miércoles aquí no me deja ver espérenme yo yo reduzco esto para que me deje ver el precio no se alcanza un 7 si es un casi 8% 7.97% ya entonces ya no vamos a volver a ver caídas de un 30 40 70% nunca más Bitcoin ya fue absolutamente domado ese domador de caballos que trajeron para hacer la tarea lo hizo perfecto si lo hizo perfecto aquí ya Bitcoin fue entrado en cintura ya fue controlado entonces ya para terminar eh quiero mostrarles aquí que dentro de CoinMarketCap está este valiosísimo eh esta valiosísima sección en la que muestra el detalle que es el Bitcoin Halving como afecta a los mineros que es lo que está pasando bueno todo esto es teoría que es importante que usted la lea pero lo más importante ya se lo dije con estas dos eh indicadores que nos muestra trading diferente eso es lo más importante que uno tiene que llevarse y entender entonces con esto me despido eh no olviden suscribirse darle un firulay nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos